¿Qué es el hecho de que Albertia haya conseguido que dos de sus centros se hayan certificado como libres de sujeciones farmacológicas según los criterios Chrome? Es sin duda un hito en nuestro país y pienso que un hito a nivel mundial. Es la primera vez que una cadena de residencias certifica varios centros como libres de sujeciones. ¿En qué se traduce esto en la vida diaria? Sobre todo en la vida diaria de los residentes. Vamos a tener residentes más despiertos. Vamos a tener residentes que se van a comunicar más y mejor con las personas que les cuidan y con sus familiares. Vamos a tener residentes que van a tener más autonomía funcional porque vamos a evitar los efectos adversos de sedación que producen los psicofármacos. Vamos a tener residentes que van a tener una mejor calidad de vida y al final vamos a tener residentes que van a tener una mayor supervivencia puesto que sabemos que los psicofármacos uno de sus principales riesgos es que aumentan el riesgo de mortalidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!